Bienvenidos y bienvenidas a Confía Televisión. ¿Qué tal verano? ¿Habéis descansado? Pues esperemos que sí, porque este curso empieza calentito y sin prisa, como un tren de vapor. Así que no te lo pienses y sube. Noticias, reportajes, preguntas frecuentes, entrevistas, un montón de sorpresas y muchas caras nuevas. ¿Te lo vas a perder? Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfruta. Da, na, 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 y disfruta. De las hermosas historias que les vamos a contar. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y en Confía TV nos encanta todo lo bueno, sobre todo si es breve. Del 26 al 28 de agosto se celebró la quinta conferencia mundial Wage Indicator, proyecto avalado por la Organización Internacional del Trabajo y por la Conferencia Sindical Internacional y del que confía Comisiones Obreras ha formado parte a través de la web tusalario.es. Wage Indicator lo conforman 70 países y ofrece una base de datos salarial basada en encuestas online y offline. Sus otros dos pilares son derechos y legislación laboral y carrera profesional. La conferencia se desarrolló en la ciudad de Ámsterdam, concretamente en The Butch, local del antiguo sindicato holandés de trabajadores del diamante, y fue inaugurada por la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, Sharon Burrow. Cambiamos de tema para hablar del Banco Sabadell, que pretende suspender de trabajo y sueldo a 1.420 personas. Su idea es que esta medida afecte a 355 personas en periodos de seis meses durante dos años. Para Confía Comisiones Obreras esta propuesta es totalmente inaceptable, ya que existen otras vías de carácter voluntario para llevar a cabo la reestructuración, por ejemplo, prejubilaciones o bajas y excedencias incentivadas. A tal efecto, el sindicato ha planteado un calendario de movilizaciones que comienza en el próximo 17 de septiembre en Barcelona. Y para terminar, esta semana conocemos que no ha habido acuerdo en Bancantabria. La dirección de la filial de LiberBank ha decidido extinguir los contratos del 65% de las personas de la empresa. Meses después de que en el grupo LiberBank se firmara un acuerdo evitando las extinciones, su filial decide hacer exactamente lo contrario. Para Confía Comisiones Obreras no solo es un ERE incomprensible, además es irregular, por lo que el sindicato va a interponer un conflicto colectivo para evitar su aplicación. En Confía crecemos con las personas y lo hacemos desde hace mucho tiempo. Hace 50 años nacía la FEBA, la Federación de Banca y Ahorro, que luego terminaría convirtiéndose en Confía. Y nuestros compañeros y compañeras de Andalucía han querido homenajear a tantos y a tantas que con su trabajo nos han traído hasta aquí. Con este de la verdad hemos dicho que ni se hizo 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 ni se hizo. Un edificio inmenso que sirve como referencia, como protección, como herramienta a los trabajadores y a los trabajadores, levantada por trabajadores y por trabajadores. Levantada, levantado por vosotros y por vosotras. Yo quería hacer una reflexión sobre lo que para las mujeres supuso una especie de doble lucha. Teníamos una lucha para que no, una lucha sindical y una lucha personal. En la asesoría jurídica, el presidente del departamento me llamó a su despacho, me aportó a cerrada y me dijo «Mira, no te voy a ascender más, salvo por la antigüedad, por capacitación te ascenderé el día que dejé el sindicato». Y yo le dije «Pues eso me lo hice fuera del despacho». Recibí el castigo profesional, la falta de devoción y en el terreno personal yo tenía una militancia activa a nivel feminista y a nivel también sindical. Y eso me conllevó que me presentaran una demanda de divorcio donde se decía que la vida feminista radical es contraria de la institución familiar, más la militancia sindical y el horario del trabajo de 8 a 3 impedían que yo atendiera a esta niña, por lo que he contado de la historia. Por lo cual el cual le dio la tutela de la niña, le daba a su padre precisamente por eso, porque consideraba que yo estaba capacitada para… Por lo cual nosotros teníamos que anunciar, aparte de otra de nuestras parcelas, si queríamos cumplir en la otra, ¿no? Se nos exigía ese de un esfuerzo, ¿no? Muchas veces, cuando uno cierra los ojos, oye vuestra voz, ve vuestras caras y piensa que ha dicho hecho ante tal o cual problema. Cada pared, cada piedra, cada rincón de ese edificio lleva al arte de lo que en él pusisteis y lo llevará siempre. Y cuando miramos al pasado, como hacemos hoy este acto, no lo hacemos con nosotros también, lo hacemos para hallar fuerza en lo que atrás queda, en ese compromiso con la idea y con la persona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hasta aquí el programa de hoy, pero no temáis que la temporada es larga y Confía TV vuelve cada semana.